Tiempo, tu abuelo Gohan me contó que un día encontró un objeto muy extraño en lo más profundo del valle. Al acercarse, vio una cápsula en forma de esfera. Adentro de ella se encontraba un bebé con cola. Se llevó al bebé para educarlo, pero... Parecía ser que era muy agresivo y tenía muchas dificultades para cuidar de él. Sin embargo, un día de esos, el bebé cayó a un precipicio y recibió un golpe mortal. Aunque el bebé sobrevivió con la ayuda de su gran poder de lucha. Y además, ese niño no volvió a ser agresivo y desde ese entonces fue bueno.